Hola amigos y amigas de YouTube, estamos con Ápolis 777, este día vamos a hablar de las medidas, bastante me están pidiendo medidas, entonces les voy a aclarar a los cafetaleros de la vieja escuela, que por qué no tenemos que hacer tupiciones de plantas de café, pero también aclaro esto amigos, ahorita aquí en El Salvador hay una gran sequía, no nos ha llovido, pero nosotros como aplicamos algas marinas, ustedes van a ver la plantación a exposición solar, con una sequía y ustedes van a ver los resultados que hacen las algas marinas amigos, es un bio estimulante de crecimiento y nos protege del estrés abiótico. Ustedes podrán ver, vean amigos como está la plantación, bien verde, veanlo, estos son los resultados de las aplicaciones que hacemos aquí en la finca La Esperanza, finca El Progreso, próximamente finca San José y finca San Antonio y para todas las personas que yo les estoy viendo la finca, les recomiendo esto y ellos han visto resultados amigos, quédate con Ápolis 777. Comprisióndid2ya.com Búdalo Especlar a la gracia y Wow Búdalo 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 bueno amigos tal vez ustedes acuerdan un vídeo que yo subí ya se fue el año pasado que me habían sembrado el café en la en la calle y no en el surco ahorita ya este modificamos eso amigos ustedes podrán ver de que aquí eliminamos todo el café que estaba en la calle porque la planta de café necesita espacio mío y nosotros lo sembramos donde tiene que ser en el surco en el sur conmigo ustedes este nunca tienen que hacer lo que hacen los cafetaleros de la escuela hacer grandes estupciones de plantaciones de café porque porque primero este la planta no se va a desarrollar como uno quiere eso es lo primero la planta tiene que tener su espacio para que ella vaya buscando la calle ahorita nos va a llevar a otra parte de lo que yo estoy explicando que la planta necesita su espacio respetar siempre la calle eso que no se les olvide hay cafetaleros de la vieja escuela que ellos hacen grandes estupiciones de plantaciones de café cuál es el error que ellos tienen esa plantación se les va a agotar en cinco años o sea que ellos sólo sacan dos buenas cosechas primer año segundo año en el tercero cuarto y tal vez quinto van a sacar cosechas de ahí va a comenzar el declive pero porque porque la planta va buscando este solo hacia arriba y entonces cuando está buscando solo hacia arriba se va haciendo varita entonces no se va a poder hacer este una poda por ejemplo como la poda calavera ahorita que les voy a enseñar amigos como tiene que ser una verdadera plantación de café vean amigos aquí hay una calle aquí está la plantación de café vean y aquí está también el surco uno tiene que respetar siempre el surco amigos y resembrando en el surco no vamos a sembrar nada en la calle porque entonces vas a tener una gran tupición de café y la planta no se va a poder desarrollar así como estas plantas que se van desarrollando yo he visto plantaciones que han hecho unas grandes estupiciones y ellos no se explican porque mis plantas se desarrollan y las plantas de ellos se van en varita eso es lógico amigos cuando la planta de café tiene un espacio la planta le entra ventilación le entra a las 1800 horas sol le entra a diación entonces la planta se desarrolla correctamente como tenemos que hacer este la siembra y las medidas si tú haces grandes estupiciones de plantaciones porque por ejemplo bueno en el pasto se da eso amigos que hacen hasta 5000 4000 plantas por manzana pero haciendo una medida de 130 por 120 pero esas plantaciones otra cosa muy importante esas plantaciones solo las trabajan ellos con recepa con recepa con recepa entonces no amigos nosotros aquí vamos le vamos dando espacio a la planta tenemos dos tipos de siembra la de 150 por 150 o la de 3 metros por 60 perdón tenemos dos tipos de siembra la de 150 por 150 y tenemos la otra siembra que es 60 centímetros por planta y 3 metros por calle de las dos que les que les he dicho amigos les voy a enseñar la que para mí nos produce más que es la de 60 por 3 metros es porque la planta se desarrolla amigos o sea tiene se va desarrollando miren aquí es lo que yo les digo miren miren cómo está esta planta aquí cómo se va desarrollando fíjense bien cómo se desarrolla la plantación de café y eso es muy importante y otra cosa amigos vean los espacios y vean el en el tronco cómo se va desarrollando el tronco entonces nosotros aquí estoy en la calle ustedes podrán ver aquí estoy en la calle y aquí está el cultivo del café y se va desarrollando y aquí está el otro surco donde también se va desarrollando si hayan observativo amigos exposición solar a 820 sobre el nivel del mar algas marinas multimineral aminoácidos NPK pero miren lo que hacen las algas marinas yo por eso las recomiendo porque yo lo que hablo lo demuestro y no andamos como dicen va inventando no todos los productos que nosotros recomendamos los hemos comprobado bueno por ejemplo estas plantas estas plantas las vamos a aceptar o sea les vamos a hacer la poda calavera porque prácticamente ya terminaron su ciclo ustedes podrán ver de que aquí la planta para un cafetalero de la vieja escuela eso esa cosechita que está aquí la que ustedes ven la dejan nosotros no nosotros la eliminamos pero porque el otro año sabemos que nos va a producir más bueno amigos aquí prácticamente pues ustedes podrán ver de que los cafetales están tupidos pero no es una tupición que que nos va a afectar al contrario si ustedes podrán ver aquí todo está este bien sembrado en pocas palabras para darme a entender la calle se respeta la calle se respeta y uno tiene que sembrar en el surco eso que nunca se los olvide los cafetaleros de la vieja escuela en su lógica pero que para mí no tiene lógica ellos hacen grandes tupiciones la planta ellos no entienden por qué se agota rápido no se les desarrolla así cuando vienen aquí amigos a la finca La Esperanza ellos no entienden por qué tenemos plantaciones exageradamente bien desarrolladas mire por ejemplo aquí amigos para que vean para que ustedes vean cómo están las plantaciones bien desarrolladas amigos y ellos o sea a mí me da risa que ellos ven la calle pero no lo observan por eso yo les hago ver esto amigos vean y no me canso aquí está la calle la calle se respeta pero vean las plantaciones que nosotros tenemos aquí amigos bien desarrolladas y por eso nosotros andamos sacando 60 hay manzanas que nos han dado hasta 70 quintales oro pero por qué porque la planta nosotros hacemos que se desarrolle una planta bien desarrollada amigos tú la puedes seguir trabajando solo con poda calavera con PPA cuando tú vienes a dar la primera recepa que es la última en el ciclo del café pues ya ha sacado que como unas 12 o 14 cosechas esa es la ventaja bueno se despide su amigo Nápoles 777 cuídense abrazos fraternales amigos y suscríbete al canal comparte el video para toda nuestra familia cafetalera cuídense amigos chau 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 Gracias por ver el video.